53.500 dólares a 0% de interés para tu negocio. En el día de hoy la información vale oro. Mira Pantoja, hermano, en ningún lugar te prestan dinero de gratis y menos las tarjetas. Es muy bueno para que sea verdad. Aquí yo te muestro esta tarjeta del negocio que tengo 53.500 dólares, de la cual por supuesto estoy utilizando en gastos de negocio y de inversiones, pero eso no es suficiente. Lo bueno de tener comentarios como este, cuando las personas tienen dudas o información incorrecta porque no han tenido el círculo correcto, es que otras personas que han hecho el proceso que yo explico hablan lo que ellos saben. Y aquí pueden ver el comentario de Pantoja y pueden ver la respuesta de Ernesto y de Rosario que explican que ellos lo han hecho. Y ojo, yo entiendo perfectamente que puede parecer una locura que el banco te vaya a dar crédito de negocio a 0% de interés. Y por eso yo explico en este video, en mi canal de YouTube, Joaquín López Rialto, el proceso paso por paso de cómo tu Pantoja y todo el que está viendo este video puede obtener sus primeros 50.000 dólares a 0% de interés para el negocio. Y ya sea Pantoja o cualquier persona que necesite crédito para su negocio a 0% de interés, puede agendar una consulta gratuita escribiéndonos al correo. Se la quiere familia. Bye bye.